Y muchos jóvenes artistas también se están sumando a este gran evento, a este gran festival virtual que estás disfrutando, sobre todo vos mamá, que también seguramente estás comiendo un asadito por allí con tu familia, con tus hijos, sobre todo con tus hijos, ¿no? Y en este momento vamos a escuchar a otro grupo prometedor, a otro grupo nuevito que recién se está formando, son jóvenes ellos, y te presentan también entre temas melódicos, folclóricos y también, por qué no, algún carnavalito. Ellos son el dúo Janassu. Ahí estamos, hola, hola, acá estamos con Toni. Hola amigos. Bueno, queremos dejar en este día de la madre, este día tan especial para nosotros, un saludo muy grande para todas las mamás catamarqueñas, en nuestras redes sociales, queríamos comentarles que esta semana estuvimos grabando un video, estuvimos trabajando en forma conjunta con los muchachos de Guayná, espero puedan disfrutarlo. Ya, ya sale el estreno por nuestras redes. Un saludo muy especial para mi viejita, para todas las madres de la provincia y del país. Este homenaje va de corazón para todas ellas. Saludos dedicados también para mi vieja. Feliz día mamá querida, espero que te guste, pero le puedas disfrutar, y también todas las madres catamarqueñas. Un gran saludo. Abrazo a todos. Abrazo a todos. Abrazo a todos. Las manos de mi madre, parecen pájaros en el aire. Historias de cocina, entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre, cuando amas a la vida, porno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre, llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve a la vida. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, como a los pájaros que amaban la vida. Y la construyen con el trabajo, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. Las manos de mi madre, me representan un cielo abierto, y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. Como serán las manos, del que las mueve, gracias al odio. Las manos de mi madre, llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida. Y la construyen con el trabajo, haré de la arena, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. ¡Gracias!